Hola, soy Mayón y hoy he venido a contaros cómo hacer con Ground Control Caster poder que en OBS se separen los diferentes canales de vuestra mesa de audio virtual que tenéis en macOS. Lo vamos a ir viendo y lo primero vamos a ver que tenemos configurado en la mesa de mezclas. Como podemos ver pues tenemos aquí una serie de canales, hay que entender que esto solo lo podemos hacer con la versión de pago pero veréis que es una cosa muy útil a la hora de hacer vuestras streamings por OBS. Bien, para hacerlo lo que tenemos que hacer es en cada canal que queramos enviar por separado activar lo siguiente, le damos al botón con este y activamos el Direct To. Veremos que nos genera un interface que se llama Caster Micrófono. Si lo hacemos también en este canal de Spotify, le damos el Direct To y me genera Caster Spotify. En el de escritorio le damos Direct To, me genera Caster Desktop Audio. Y por último vamos a hacer este cuarto que es el de los efectos, este de Apple es mágico, le vamos a activar para poderlo separar. Le damos al botón Direct To y me genera Caster Soundboard. Ya tenemos 1, 2, 3 y 4 canales que vamos a poder añadir por separado a OBS. Vamos a ver OBS y lo hacemos. Bien, pues tenemos aquí una instalación de OBS donde vemos que la entrada de captura de audio lo está haciendo básicamente por una entrada que apunta a la que tenemos configurada por defecto en Mac OS. Si vemos aquí propiedades, vemos que está en el de por defecto. El de por defecto apunta a Caster, a la salida de la mesa completa. Bueno, pues nosotros ahora vamos a ir añadiendo entradas de audio para cada uno de esos dispositivos que hemos creado. Entonces, captura de entrada de audio, lo primero la llamo de alguna manera, por ejemplo, micro, le doy a aceptar y elijo el dispositivo que será Caster Micrófono. Me vais a escuchar por un momento doble, pero luego lo vamos a arreglar. Le doy a Caster Micrófono, aceptar, y veis que ahora mi micrófono, lo que yo estoy hablando, entra por micro y entra por entrada de audio. Si ahora yo muteo esta entrada de audio, ¿vale? Para que no salga el sonido, simplemente le doy aquí y la muteo, ya solo entra mi sonido por el micrófono. Vamos a añadir otras entradas, una por cada una de las que hemos creado. Entonces, la entrada de Spotify, aceptamos, selecciono Caster Spotify, ¿veis? Aceptar, y ahora lo que genere de Spotify entrará por aquí, ¿vale? Por donde pone Spotify, vamos a seguir añadiendo entradas, captura de entrada de audio, efectos y Caster Soundboard. Entonces, todo lo que entre de efectos entrará por este canal específicamente. Y por último, añadimos entrada de audio, escritorio, ¿vale? Y el audio del escritorio lo seleccionamos aquí en Caster Desktop Audio. De modo que estos cuatro canales los hemos separado y agregado independientemente a los distintos elementos. Por ejemplo, vemos el de efectos, si yo ahora abro la mesa de mezclas y reproduzco un efecto, vamos a ver cómo suena por aquí. Me importa un culo, me importa un culo, me importa un culo. Bueno, estaría un poco distorsionado, pero veis que entra justo por efectos. Si está muy distorsionado, simplemente le bajamos un poco el volumen y ya podremos volver a ejecutarlo. Perfecto. En el caso de Spotify, si nos bajamos aquí a el canal de Spotify y reproducimos cualquier cosa por Spotify, por ejemplo, la música de Wintablet, veréis que entra por este canal independientemente. Como veis, tenemos la señal por separado y la podemos controlar. Y el último sería los efectos, perdón, el escritorio, pues cualquier sonido que se vaya dentro de Caster por la opción de escritorio, sonará por ahí. Pues cualquier cosa que el propio sistema operativo reproduzca, un sonido, un bip, un algo, entrará por desktop audio y lo veremos en escritorio, ¿vale? En esta opción. Como veis, es muy sencillo, ¿vale? Y ahora mismo, pues podemos grabar todo este tipo de audio por separado en nuestro podcaster. Simplemente, OBS, perdón, simplemente a la hora de iniciar la transmisión ya tendríamos el audio por cada uno de los canales. Pues, en principio, eso es lo que os quería enseñar. Os recuerdo que es una posibilidad que tú tienes solo y exclusivamente si pagas por la aplicación, lo cual es muy razonable porque va a ser la única aplicación de audio que tú necesites en tu Mac o X, es precisamente la de Ground Control Caster. Si buscáis en gingeraudio.com, ahí la tenéis, Ground Control Caster, os la instaláis, pagáis por ella, son unos 70 euros, caro o barato, no lo sé, pero os sustituye una mesa de mezclas completa y solo con un micrófono USB ya podéis gestionar todo el audio de este equipo Mac. Sin más os dejo, espero que os guste este vídeo y me despido. Hasta luego, adiós.